Príncipe, Irving y toda la banda, poquitos, buenas noches, vamos a ver el tema que nos dice Se llama, se titula La Mujer de Mi Vida Dedíquensela a su pareja, a su esposa, a su novia Todos los niños en el Pedregal Chiquis Talibán, Claudia Yarnet Ángel, Raquel y Maus, amor fantasma El Pocho, Jaltipa Ángello Ángelita Winner de Pexelda, Sonrisa, Cigares ¿Qué culpa tiene la boca de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tengo yo de querer detrarnos, mi amor frana? Mi linda Jimena, el diaper, inquieto de barrio de la paluca Ella es, de cosas, mujer de mi vida Ella es, toda la banda de perros de poxa Bacteria, chocha, picoyo, guía, leche, sopa, centavo Una divina rosa La gana de Cuba, Kevin, Nicena, amor fantasma Mi chiquilla preciosa Llegaron los coquetos, Quish ¿Quién vigiló mis sueños? Xoxia, Rosita, Lalo, Luis, Gasper Y me das fuerza cuando no puedo Las huevas Cuenzas sabrosas Ana, Mari Celeste, Ana, Novato Organización CR Peggy, Pelopa, Lebo, Chupón, Su Amor, Bibi Puggy, Chicago, Paulo Ema, Frigol, Pelón, Perry Llegaron las niñas en el olvido Cami, Bibi, Eli, Toquita, Eme, Bibi, Cristal Primo Montieles Primos Kiss Alex Bebé León, Fer, Fanny, Lía, Lalo, Patti, Yunis Y me das a mi exis Chukis, amor dulce Pumbo, Chet, la niña en el rincón Te amo Charly, Negro, Panchitos Poblano, San Antonio Los Gallos de Tepa Ponina, Suchiga, Roshi Angelitos, Inalcanzables Santos, Grifos De la 420 Angel, Buda, Shukes Bercho, Lore, Belén, Dormi Fandaban, Coquernos, Payasos Novena, Polite, Espati De la 51 Patos, Gasser, Popocho, Zacateco Sin Trépido, Forever Perros de Boxa El Pequeño Jordi André, Chabaco, Sin Que Hacer La voy a tratar contigo, César Ángelo Una estrella, un lucero Un saludo primero Iger Su papá, Mauricio Con amor, Fernanderos De día y Andamos De noche contigo Nos reportamos Chúndalo de Conla, Monti Mara, Bogas, Teca, Tigre Chapulín, Solovino Díaz, Caprio Presentes No somos de aquí Ni de allá Que la reforma Tiene la rosa blanca Estamos acá Con el perro de los sonidos Carlos y su pequeña Marlene Amor, amor ¿Cómo dices? Ella es La mujer de mi vida Primo Loco San Peter Longa Ella es Ni perro Clever Pollo Gasca Bolillo Galina Barney Vale Por Bandos Comba Intrusos De la 16 Chúndalo de Conla Móquimara Chalpes Me Poboco Toda la triple C Chichón Chichano Canica Tacubayo Loca Su esposita No es a cuando no puedo Y ante todo Inalcanzable Fandama A mi lado A mi padre Bendiciones Adiós Mis oraciones Saludo a las mejores Organizaciones Andrés Jordi Chambaco Sin que hacer Besos Primar de la 4 ADM San Pedro Xochitl Dequeña Aby Dinastía Quilaro De alegría Comar Juntos Los dos Isos Jenny Producción Estel Fiebre Fandama Maldito Morrison Poquitivo Plus Mi existencia Siempre Paz Te amo Rompe Manía Guadalupe Tlaxco El Mex El Nego Flyby Bocho Juárez Junior La Bessie Peña Eri Balín Nacho Báil 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 Fon 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 Como la actividad Del popo La mujer Dormida Vixi El amor De mi vida Amor Fandama Pato Zumba Cobra Pequeño Amor Dónde está El toque Odisex Llegaron los Mujer de mi vida San Pablo Cintaltepe Ella es Ulises Monroy Mangata 3 de enero 2017 Morro Solitario Nito Kelvin Borrella Machanca Mujer de mi vida Rosa Contra Tlaxcala La mujer De mi sueño Traviesos Gracia Desconocidos Trece Pobre Mauricio Mario Azteca Plus La famosa Alma Merez El famoso Sombra Vatos Compa Paladén Vicky Tiquis Collón Elianel Grisel Dumbo Jessica Selena Agüero Tú me das La razón La mujer De mi vida Que marcó En mi vida La ruta Seguida De mi corazón Piñones La rosa Blanca Siempre En los mejores Pagos 116 Bazuco Y ya compartimos Juntos Los dos Saludos Bien perroso Game Una estrellita Que La banda Cocos Locos Redes Locos Y le das A mi existencia Erro De pos La xoja Lalo Dilan Alexis Kevin Bacteria De Texcalaga Venimos Tacaco Llegamos Contigo César Nos reportamos Tiger Yoban Mafu Contigo César Juárez Víjanos